Música Hey, yo me soy Jigs, soy Mikinoto1 y se han venido a un nuevo episodio de Los Dragones Este episodio va a ser algo diferente, es algo que queremos hacer También de probar postres y cosas así, como pueden ver en el título El reto de un litro de nieve del Dairy Queen, así que vamos para allá Vamos a hacer el reto de la nieve, ¿no Patowski? Un litro de nieve Blizzard en Dairy Queen, ¿qué pedo Chuy? ¿Te vas a rifar? A vos, Ana Aquí estamos, ahí va el Mexi, el Fabi El Armandini no vino porque es marico, así que Armandini maricona ¿Qué pedo Mexi? ¿Te vas a chingar? A huevo Con mi cara acá Fuga, 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 fuga Ya vamos con la nieve de Sirri, vamos al carrillo para ir a la casa del Mexi A chingarnos este litro de nieve cada uno ¿Qué no Fabi? Macizo Y bueno, llegamos a la casa del Mexi, se están derritiendo las nieves Fabi, ¿tú qué pediste? Snickers Snickers Mexi, M&M's, ¿no? M&M's Dale Papu Rises Papu Rises, Rises Papu, que no parece que le echaron Típico ¿Chuy, qué pediste tú? No sé, pero le eché Oreo Extra Oreo Extra, ¿y qué? ¿Combinación? ¿Pero qué le echaste? No sé, se llamaba Jerusalén Sí, mola Y el mío es brownie Brownie Oh sí, brownie Pinche Fabi, traes hundas más, tranquilo Fabi La nieve no se va Es buen shake Daddy Queen, patrocínanos Tuiteen al Daddy Queen, que nos patrocinen y me sirren Y que chingas, madre es la pura La nieve sí te hace ir al baño, ¿verdad, güey? Sí, ¿verdad? Bueno, con el de... Qué pedo Qué pedazo, ¿y cómo vas? Ay, no has comido nada, güey No, sí, pero es que tiene muchos pedazos de chocolate Ya cuando me los empieza a comer Ya me los voy a cavar ya, güey ¿Cómo vas, Mexi? Mexi Valentío también Dos tripos, carnal Pato, el Pato tiró como un litro ahorita Tiró medio litro, cabra Es que yo sí, con la nieve, soy veloz Soy una máquina Pato tiene glitch Trueque, trueque, porque se empalabó el Chuy Para probarlo, está chingando a Manem Si no sé qué chingosa era lo que pidió el Chuy, güey Es lo que te digo A ver, empezaron a hablar y ya no estaban en parada Es plátano Y de qué es la galleta ¿Cómo? Le puse extra Oreo, güey Extra Oreo Ah, Oreo Plátano y Oreo Güey, sí, el que hubiera pedido pie de limón A ver, te lo hubiera dicho Meleínco, güey, porque pie de limón es la cosa más en palaboza que comer Está bueno, está bueno Está bueno Ahorita hacemos trueque, yo también quiero probarlo Ah, déjame probar el de Sneaker Buena combinación Ajá Ah, apétalo Ya no puedo ni con mi vida, la verdad Bueno, sí me lo acabo, pero Probé de todos los de ellos Y la verdad que sí me empalagué Chuy, ¿cómo vas? A la Micha Con el Mix ¿Estás en un milkshake, güey? Con el milkshake ¿Cómo, el Mexicito la va a chingar? ¿Te va a la mitad? Ahorita el del Mexicito es el más empalaboso Porque los M&M's, hijos de su madre Y el del Fa, el Sneaker, está bien duro Voy como a un tercio, güey, yo diría A la más, el Fa iba súper lento, güey Pato, el Pato me va ganando, creo ya, güey Va casi a la mitad ¿Cómo, el Patocito la chingar? Sí, el pelado Hierro, ¿y tú, güey? También Ahorita estaba GG, ya hablaba todo No sé, güey Te brincamos, bueno, yo no te voy a brincar para verlo Porque yo se voy a terminar full of shit I finish I finish I give up My Life I I I I I I I I Me está llevando la chingada Déjenme ver, ¿cuál es la de Thousand Years? No No, güey No, ok Es la de Dragon Ball, puñetada Everyday No, sí Pero, ¿verdad? Ahorita voy a andar bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Tanto azúcar? Y el Patozki ya terminó Ese Patozki, ya reprio, Patozki No trae nada, se puse, güey Ala, esa onda de Dirty Queen, ¿eh? Esa onda, no las pelaste, Dirty Queen Bueno, a mí el Patozki faltan estos batidos Falta el Mexi, el Fagy Quieren llegar a por el tercer lugar Eso lo veremos después de sus comerciales Neysan está en ti La mejor acto de mi vida Está en ti Gran comercial Patrocinado por Los Dragones Choroscuincles Patrocinador oficial de Los Dragones Stanty El color del fútbol Pintamos con un comment Apasionados de verdad Evito el exceso Continuamos con la programación de Los Dragones Y el tercer lugar es para Mexi-Tix ¿Qué pedo, Mexi? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo la experiencia? Y anda bien loco también Dale jorriando Mexi ¡Uuuuuh! I finished ¡A la vez! El show se la acabó La primera vez que sacaba una comida O sea, bueno, algo cabrón, ¿no? Falta el Fabi- Uy, a la madre, te falta la mitad, güey Ya te veo un poco malo, güey ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, 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 sí ¡Ven a los cortes comerciales! Vamos a ver si el Fabi se lo acabó Comenta aquí abajo si se lo acabó o no Albert Cumberg, patrocínanos Y bueno, Fabi-Rushi, ¿ya se lo acabó o no, Fabi-Rushi? Tranquilón Está empezado el Fabi El Fabi cada vez es mejor, hermano, güey Eres un pro, papu 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 Madre mía, Willy Madre mía, Willy Que el Fabi está subiendo de Prestige Igual es para todo El show ya subió Prestige 1 Madre mía, Willy Madre mía Vamos a través de comerciales, ahorita regresamos Limones de la casa del Mexi Los mejores de todo México Cómpralos ya Solo por eBay o Amazon Te llegan hasta tu casa Y bueno, Mexi, punto negativo Bueno, no, nomás di tu experiencia con esta nieve de un litro, güey No lo vuelvo a hacer, la neta La neta, yo tampoco, güey Fue algo... Cállate el hocico, perro Cállate el hocico, perro Fue algo muy cabrón, güey, la neta que... El hocico, perro Veníamos bien imperactivos, la neta, ahorita venimos de echarnos algo saladito Sí, porque la neta, porque sí, andábamos bien acá, güey Bien imperactivos Sí, güey Y la neta, pues si lo van a hacer Vénse, ¿no? La neta No, la neta si terminas acá, güey, güey Sí, traten de hacerle como el Shubi El Shubi fue inteligente, escogía dos sabores Sí Agarró plátano y Oreo, güey, creo Y ahorra puro, pinche M&M's, güey, la neta, güey Era el más empalagoso de todos, güey, batalló un chingo Pero ni pedo la narifamos, güey Pero les dimos Como siempre, la verdad ¿Es esto la cámara, carnal? Simón Con ese vaso, ¿me quieres grabar? ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue con la nieve? ¿Qué piensas? O sea, ¿lo volverías a hacer o no? La neta no volvó a jalar, güey, está muy empalagoso Pero lo hice por el Ice Bucket Challenge Por el amor al arte, ¿no, güey? No, lo hice por el Ice Bucket Challenge Y bueno, Patusky, ¿qué piensas con esta experiencia en litro? Pues sí, estuvo bien Y la neta, sí la vuelvo a hacer porque soy bien pinche dulcero ¿Neta? Simón La neta, yo lo haría, pero una vez al año, pinche perro Pinche raso troll, no piense la verga Sí, o no, no sé, es que sí está hardcore Sí, está La neta, a mí acá leve 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 La neta, te extraño Leve Vamos con el Favir, ¿qué piensas? Bueno, Fabi, ¿qué pedo? ¿Cómo fue tu experiencia con este reto de la nieve? Pues al igual que todos, no lo volvería a hacer Sí me empalagó mucho Y pues nada más Aunque sí deberían de probar algún día, no sé Con su Blizzard favorito Sí, nada, yo ahorita voy a vomitar Ah, sí, nos pasamos de lanza porque también fuimos a comer algo salado Ahí después de esto Las papitas aszonadas, ¿no? Sí, bueno, ni se resnublió todavía en el estómago, la neta Y los testores Estuvo un buen tragón Estuvo extremo, estuvo extremo Lo sé, lo sé Y bueno, pues espero les haya gustado este reto Fue algo diferente este video de los tragones Espero les haya gustado Ya si les gustó, dejen su pulgar arriba Suscríbanse al canal si no están suscritos Y pues nos vemos hasta el próximo día de los tragones ¿A poco no? Bueno, nos van a ver Ahí está el Mexi Bye, bye Tranquila Chau 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 Chau